¿Qué es la fecundidad ampliada? Nos está proponiendo entender también la fecundidad en el día a día, en la familia, en la sociedad, en nuestra experiencia también como miembros de un equipo de trabajo, ¿por qué no? El Papa Francisco cuando habla de la fecundidad ampliada nos va a invitar a reflexionar sobre cuatro puntos. El primero es el compromiso que debemos tener con la sanación de las heridas de las personas que nos rodean, de los miembros de nuestra familia, de los compañeros de nuestro trabajo, de las personas con las que compartimos la vida social a nivel general. Y es que el Papa nos insiste que tenemos que ser dadores de vida, ser portadores de esperanza, personas que podamos contagiar al otro del deseo, de las ganas por vivir. Muchas veces hay personas que tienen situaciones que los han llevado a vivir experiencias realmente dolorosas, experiencias de mucho sufrimiento y como nosotros desde una palabra, desde un abrazo, desde un encuentro con esa otra persona podemos ser dadores de vida, es decir, hacer fecunda una relación. Segundo, el Papa nos está invitando a vivir la cultura del encuentro, cada vez somos una sociedad más individualista, cada vez somos una sociedad que nos ensimismamos en nosotros mismos, vivimos esa cultura en la que solo importamos nosotros, pero nos olvidamos de todas las personas que hay alrededor. Y vale la pena retomar esta invitación del Papa Francisco para que nuevamente podamos encontrarnos con aquel que tal vez se siente solo y que necesita salir al encuentro de alguien y de la misma manera que nosotros podamos salir al encuentro de él. Tercero, el Papa Francisco también nos invita a ser promotores de una justicia social. Cuántas personas en el día a día sufren las consecuencias de una crisis económica, de una dificultad a nivel social, de una dificultad a causa de la violencia y nosotros no podemos ser indolentes ante esta realidad. Por el contrario, tenemos que ser sembradores de paz y siendo sembradores de paz tenemos que hacer una apuesta también a la vida, al cuidado de la vida de los miembros de nuestra sociedad. Y cuarto, el Papa Francisco nos invita a abrir el corazón a los pobres. En repetidas ocasiones él nos ha invitado a hacer una iglesia en salida, a hacer una iglesia que promueva ese encuentro con el más necesitado, no solamente en la pobreza material sino en la pobreza emocional, en la pobreza espiritual. Y qué bueno que nosotros a partir de eso que el Papa nos señala como fecundidad amplia podamos disponer de nuestra propia vida para que sea un terreno fértil en el que suscite muchas posibilidades para que el otro pueda encontrarse consigo mismo, encontrarse con nosotros y ser cada vez una sociedad que le apuesta a la vida, que le apuesta a la transformación. Espero que esta reflexión a la que el Papa nos invita cale en nuestro corazón, cale en el día a día, en la cotidianidad y que podamos hacer de nuestra vida una experiencia también fecunda para el otro.